Esto es Destro Samples Ok Por ahí si, por ahí si compare Diego Ponce Deja el intransigente rapero dueño de la razón Tonto no entiende de contextos Muestra respeto, no eres cabrón La disyuntiva no es tan compleja Deja y va a pierre el micrófono Leyte un poco las letras Si es que te prestas atención Hay confusiones que van desiertas En desiertos de teorías Si transcribo lo que siento Es pa' dar paz al alma mía Si están frías deja un farsa Ahora de conversar por cierto Si pasa el tiempo Aún llevo el pecho descubierto Muestra más debilidad Y solo llegará maldad Mitad inocente, verdad El resto es parte de la ciudad Capaz que hoy no alcances a empezar Y aunque mañana será tarde Habrá alguien más para culpar A las pantas va a engordar el ego Llevo a un par contigo Toma, si persigo un sueño Salos y no estoy perdido Me brújula mi oído Como no hallar ese sonido Del rap nací entre letras Suelo regresar al nido De Luis mi escritura congénita Y todo este amor al vino Verónica me dio un corazón fuerte Va a ser frente al frío Son sus manos las que lo arman Si lo entrego todo partido Felicidades Soy un buen hombre en este crío Comencé a escribir un disco Sin medir las consecuencias Mi costo de oportunidad Fue el sueño, la muerte El precio de la ciencia Valento y en decadencia La sensación de alivio Aquel adverbio de lugar Puso a mí a olvidar contigo Sigo al filo de estos samples Hoy sigo al filo de estos samples Sigo al filo de estos samples Hoy sigo al filo de estos samples Sigo al filo de estos samples Hoy sigo al filo de estos Consigo conciliar el sueño Luego de un par de fumadas Logro recorrer el mundo Sin moverme para nada Mi almohada está de testigo Y puede aconsejarme mal Te conté de una idea nueva Y le encantó Para empezar no me dejó volver a ella Si no le mostraba un texto Había liderado un monstruo Siempre pensando en rimar Dándole vueltas a una frase Para encajarla con sentido Di donde te quieres esconder Para irte a esperar No pongo charlas con retórica Para cambiar el frío Creo ideas para verlas Cuando logren madurar Contrazo, líneas ideológicas En todas no confío Si o no que el verbo Siempre se puede manipular Es triste y toma el desafío Para mí y para los míos Pues son ellos los que quiero Que se acerquen a escuchar Y es que más de la mitad De mis rap es para ellos El resto es para la humanidad Verás Sigo al filo de estos samples Negro Hoy sigo al filo de estos Sigo al filo de estos samples Va Este es el directo RRC Está en la casa Es el bicho hermano Se viene microclima Ya Suena bien hermano Está sonando bien Vamos al toque Vamos al toque